Hola Luisa, ¿cómo estás? Me da gusto verte, saludarte, saber que estás muy bien. Oye, gracias por acompañarme y el día de hoy quiero contarte algo sumamente emocionante. Imagínate que alguien que ha trabajado mucho para ayudar a las personas se convierte en la líder de nuestro país y esa persona particularmente es una mujer, es algo que no había ocurrido antes. Ella se llama Claudia y en este vídeo muy breve quiero explicarte por qué es tan especial que ella sea la primera presidenta de México, es la primera presidenta mujer de nuestro país. Pero, ¿qué te parece si te cuento un cuento para eso? Hace mucho, mucho tiempo cuando había reyes, príncipes, señores, muchos de ellos dirigían sus países, sus reinos, sus tierras, como si solo los hombres pudieran ser los jefes, pero poco a poco eso fue cambiando y las mujeres comenzaron a hacer cosas muy muy importantes en escuelas, en el trabajo, en los deportes, vaya en todos los ámbitos a decir la verdad. Ahora imagínate que un día que esa niña que siempre soñaba conocer del mundo un lugar mejor, creció, estudió, trabajó y ayudó a muchas muchas personas en una ciudad muy grande en nuestro país, que es la Ciudad de México. Esa niña, ahora una adulta, se llama Claudia y trabajó tanto y aprendió tanto que cuando creció, ¿qué crees?, la eligieron para dirigir todo el país. Eso la verdad nunca había pasado aquí en México y por eso es súper importante. Ahora te preguntarás ¿por qué es importante que una mujer como Claudia sea presidenta de un país como México? Bueno, pues porque nos enseña que todos, chicos y chicas, tenemos la misma oportunidad de hacer cosas grandes que antes muchas personas pensaban que solo los hombres podían hacer y que solo los hombres podían tomar decisiones importantes. Algo bueno es que ya estamos dejando atrás esa idea y también sabemos que las mujeres tienen grandes ideas que son excelentes y muy buenas para liderar en lugares que antes pensábamos impensables o imposibles para las mujeres. El hecho de que Claudia sea presidenta nos recuerda que todas y todos podemos ser lo que soñamos sin importar si somos chicos, grandes, adolescentes, no importa la edad. Ahora, y ya para terminar, te invito a reflexionar conmigo lo siguiente ¿Te has imaginado alguna vez qué te gustaría hacer cuando crezcas? Claudia soñaba con ayudar a las personas y lo logró. Ser presidenta, créeme, no es nada fácil. Ella va a tener muchos retos y va a tener que tomar decisiones muy importantes y cuidar de todos nosotros. Eso es muy muy importante. Ahora te pregunto a ti, si fueras presidenta o presidente, ¿qué cosas crees que mejorarías o cambiarías? Es una pregunta muy muy importante. Y finalmente recuerda que Claudia no solo es la primera presidenta sino que ella también nos muestra que los sueños se pueden cumplir si trabajamos y creemos en nosotros mismos. Te agradezco mucho por ver este vídeo de nuevo y sobre todo por fomentar tu curiosidad. Este vídeo además vas a ver que en el futuro nos va a ayudar a que seas una ciudadana activa, un ciudadano activo, participativo y que te involucres en la toma de decisiones de lo que ocurre en nuestro país. Tal vez algún día, si tú lo quieres, también puedas ser presidenta o presidente de este hermosísimo país que es México. Nos vemos muy pronto por acá. Te mando muchos besos y muchos saludos. Hasta pronto.